Buongiorno amici muy buenos días de juan pablo el giorno de hoy voy a fare un circuito per la esquina en español la espalda puesto 5 ese ejercicio lo voy a fare con cueste a 13 con el t-reis con cueste a 13 que tú lo puedes portar a obunque donde tú vas al laboro en vacanza la en palestra en cualquier parte puede portar en cueste a 13 que es mucho eficaz para elaborar la fuerza la resistencia y la inestabilidad en nuestro cuerpo el giorno de hoy y como he dicho prima 5 ejercicios solamente per la esquina più avanti faremos unos ejercicios per la espalda un saluto a masimiliano que me ha dicho pablo porque no falle un allenamento con el t-reis para para esquina y espalda va bene va bene masimiliano el giorno de hoy inicio con mi esquina più avanti farò farò con la espalda con estos 4 5 ejercicios que vamos a fare hoy voy a utilizar siempre o mi timer un método vamos a elaborar 40 segundos de laboro con 30 segundos de recupero cosi tu prendes un gocho de área y te preparas para fare el nuevo ejercicio vamos a iniciar un poquino con moviendo los brazos los cocos y abro que uno en cuesta ejercicio de espalda también se sentirá un poquino la la tensión del bichipiti porque de su músculo laborarás solo pero siempre che un músculo principale que fa la chamopiu el mayor reforzo mayor esforzo hoy lo fa la esquina ok vamos a cambiar un poquino vamos a cambiar un poquino abro que uno abro que uno abro que uno vamos a fare voy a un ejercicio lo voy a repitere tres voltes tres voltes tres voltes con tres voltes con oye dos izquierdas yo lo voy a fare 40 segundos 30 segundos tu a casa lo puedes modificar puedes fare un minuto dos minutos de reposo lo importante farlo farlo voy a dar un poquino a la esquina porque así mirad un poco el ejercicio ok perfecto perfecto abro que uno está 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 vamos a iniciar inicio inicio ok voy a meter mi time y vamos a iniciarlo vamos a hacerlo lentamente lentamente sin apretar 40 segundos que si tú fai 10 y 10 si fai 15 y 15 si fai 2 va bene va bene perfecto vamos a iniciar vamos a iniciar solamente con un solo braccio 3 2 1 vía a iniciar con un solo braccio de esta forma vamos a fare queste va lentamente sempre diritto 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 solo uno petto petto guarda tiro petto tiro petto avanti ok faccio un girato così guardate meglio lentamente 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 no c'e fredda no c'e fredda no c'e fredda no c'e fredda si tiro tiro respiro profundo tiro si guarda piede sempre diritto si si ok perfecto 25 segundos 25 pero todo el baleato que 30 25 adesso voy a cambiar de braccio vamos a cambiar de braccio vamos a cambiar de braccio y en este momento estamos haciendo la prima la prima vamos a hacer el treco de ogni ejercicio vamos a fortalecer que la cuesta cuesta esquina diventarla fuerte así nos ayuda a mejorar la postura se va se va se va se va se va lentamente lentamente guardate la esquina ah guarda tira 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 si forza láshate andare lentamente lentamente el dietro si si ecco lo eh si guarda guarda como tira ahi la esquina si si hoy di noche el sole el sole soy tu tira 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 t Nuevamente, nuevamente, sí. Lento, 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 lento. Escuchando lentamente, sí, cuerpo derecho, derecho, mirad, sí, sí. Esperamos que este árbol no se me... no me haga mal. Forza, forza. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Lento, lento, lento. Perfecto, vamos a cambiar de brazo, de brazo, así que esta espalda viene, no lo son posares, vamos a dar un concepto como posares, pero si es importante abrir un poco el espalda, cosí la esquina se ve grande y larga, perfecto, se va, se va, dirito, uno, tiro, tiro, importante guarda, tirar el pecto, no esconder el pecto, tiralo, tiralo, tíralo de euforia, vale como la hora de la esquina, vale como la hora de la esquina en este ejercicio, este es nuestro segundo, bancanos el próximo, el próximo, nuestra próxima serie, yo cuesto ese ejercicio, los consiglio de al final al menos de dos vueltas de semana, ok, perfecto, vamos a hacer nuestra próxima serie, nuestra próxima serie, nuestra próxima serie, nuestra próxima serie y luego cambiamos de ejercicio, luego cambiamos de ejercicio, lo importante en tu depuesto, estimular la esquina por diferentes ángulos y no solamente farlo un solo ejercicio rematóres, aunque tú me tiras, porque la hora ante la inestabilidad, esto se sentirá un poco, lentamente, sí sí sí, vamos, forza, sostenes, lento lento, salgo, Si, yendo, 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 andiamo, si, 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 forza, forza, se siente el brazo, se siente, se siente, se siente, no mola piu, no se mola, no se mola, vamos, forza, forza, ok Ok, cambio, cambio de brazo, cambio de brazo, cambio, 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 oiga, se siente la esquina, aunque el bichipite ya se siente, se siente Vamos a fare 5, es ejercicio molto variante, variante, para estimularlo por la diferente parte, por la diferente zona de nuestra esquina Ok, ultimo, 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 ultimo Vento, guardalo qua, no c'è fretta, prendo il goccio e aria, lo expulso, prendo l'aria, ecco eh Devo dirai che è una respirazione volontaria, prendo l'aria, lo butto, ok Forza Ok, perfetto, adesso, vamos a fare un altro esercicio molto diverso, che esercicio Vengo, vengo qua, toco, vado dietro, lo que mayor riesca, lo mayor riesca, così il rango de movimento va a ser piu, piu largo Se va a sentir piu la fatiga, pero, piano, 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 no c'è fretta Guardate Toco Largo Toco Largo Toco Vado piu avanti, vado piu avanti, così si sente piu Toco 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 C Toco Aaaaah Toco Toco Pia de siempre diritto, diritto Toco 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 Madre de dios Madre de dios Madre de dios Habiamos Eschiene Eschiena del buttafure Hetta diventando grande Está diventando grande conf Oscar de�inals si tú se inconstante vas a ver el grande resultado y no solamente con Oji te viene la esquina de la esquina larga toco 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 echando toco 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 vale digo yo que lo importante es ser inconstante porque tanta gente fa una sola vuelta y dice no, yo no veo niente, no veo niente tu tienes que, debes de, 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 de palos de 2 vueltas a semana, al menos 3 meses andiamo Massimiliano, andiamo, directo va, toca, 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 toca perfecto, hayamos fatto nuestra prima, nuestra prima serie, vamos a farla nuestra segunda serie ogni serie la fatiga 60 de più pero tu que cosa fai? te concentra, te dices yo posso, yo posso, yo posso, no molo mai lentamente no importa que tu fai 3, 4, 5 en 40 segundos, importante es farla toco toco largo, 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 guarda guarda en el brazo mío, guarda en el brazo mío como se estira, guarda, largo tiro 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 eran unos giornos que era con più sole, hoy di que vengo, no echa el sole, come mai si, fija toca nuevamente toca ok esta es nuestra segunda, nuestra segunda serie nuestra segunda serie nuestra segunda serie mal avanti siempre dirito, dirito, dirito venga ya, ya sento la espalda la esquina ya abro, 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 largo, 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 largo tra tra lentamente tra oiga, cuando elaboramos lo que es la inestabilidad el equilibrio la fuerza tanque un poco de resistencia continua ecoe si, toca, toca, toca toca uff toca 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 ahhh madre de dios ok, si seamos, si seamos vamos a hacer la última la última para cambiar de ejercicio la última para cambiar de ejercicio la última, la última no se mola no se mola si tú ancora no te has inscrito con este canal inscríbete a eso, ayúdame a crecer échame tu comento ok haciendo toco toco esciendo toco 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 Nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a aprender que uso el TRI, vamos a hacer esto, tiro por un lado, largo, tiro por otro lado, tanto podete guardar que yo lo hago lentamente, 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 vamos a aprenderlo que uso, que uso, que uso, que uso, que uso, que uso, tiro, tiro por uno, cambio, 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 sí, se va, tiro, 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 sí, tiro, 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 Tiro Te la fallo Sí Sí Ok Perfecto Este ejercicio siempre va con un rematorio Tras, tras, tras Con la banda, con el tirre Estirando directo, me he hecho así Tras Tras Me ayudan que con la fuerza de mi abdomen Importante, tirar el peto El peto, el peto, no escóndelo Tiro el peto amante Y abro espalda Nuevamente Nuevamente va Tiro Tiro Lentamente, lentamente No se freta Tras Va Sí 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 Uf Ah Ah Yo le digo domani Domani se siente el ejercicio Hoy no se siente Aunque yo lo siente Ah Ah Va Andiamo Sí Ok Perfecto 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 Manca uno Y cambiamos de ejercicio Manca uno Y cambiamos de ejercicio Manca uno Ah ya Yo dopo de questo Voy a fare un pochino De gambe 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 Va a fare Va a allenarme gamba Un pochino Cosí Equilibrio La parte superior Y la parte inferior Y la parte inferior Esta pochino Último 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 Vamos de questa forma Tiro 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 Basta Salgo Un segundo Y escendo Lentamente Vamos a fare De solito De solito Vamos a fare Queste Oh Che è successo Qua Guardalo qua Guardalo qua Abro Lento 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 Abro Abro Lento Lento Abro 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 gomito Abro gomito Lentamente Perfecto He dato un pochino A la esquina Porque cosí Guardate el ejercicio Yo como grabo De solito No cual Cuno Que me fa la represa Pero me perdonate Me importate Que guardate El ejercicio Que el ejercicio Venga Fatto Bene Lentamente Sin safretas Como dito Prima Tu cuesta Lo puedes repetir De 2 a 3 voltas Así Ti mano Ok En mi posición De mano qua Lento Abro Abro Si yo me inclino De più Voy a fare Più fatiga Valaborando De più La esquina Lentamente Lento Prendo L'aria Prendo L'aria Exhalo Inhalo Usalo Inhalo Exhalo Exhalo Hacemos qua Nuestro Nuestro timer Nuestro timer He fatto 4 ejercicios Si son 5 Si son ancora De più Pero por oggi Va bene così Ok Ok Cuervate Va Ok Ok Ecco eh Hacemos qua Lentamente A tu ritmo A tu ritmo Senta el ejercicio Contrae el glutei Ida al pecto Fori Così meliora un poquino la esquina La postura Ok Perfetto Nuestro ultimo ejercicio Nuestro ultimo ejercicio Será un pochino più Più fatigoso Però sarà un pochino più 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 duro Più bello Più bello Guardate l'esercizio Che fare Nos vamos a mettere In questa posizione En questa En questa Che voglio fare Tiro così Posizione Posizione Esporti Guardate la posizione Va Puesto Puesto Salgo Me mantengo Uno Due Y ando Va Sì Continua Ok Continua Continua Con la mano Que me estanca Va Nuevamente Va Si Se va Tipo como un abdominal Va Si Nuevamente Madre de Dios Mi cuesta Mi cuesta Ejercicio Se sente Tanta fatiga Se sente Tu no debes Molare Questo è Nuestro ultimo Ejercicio Quasi Conoce Quanto sei Forte Se vuoi Se vuoi vedere Che vuoi vedere I risultati Non puoi dimorare Alla All'ultimo Erescicio Ok Ok Se siede, sale con la fuerza en las brazos. Madre de Dios. No se siente el abrazo, no se siente el abrazo. Andiamo, andiamo. Questa es la spool, la spool. Questa es la spool se siente, guarda, salgo. Vamos, vamos. Último esforzo. Último esforzo. Último. Último. Andiamo. Andiamo. Va, la spool, guarda, la spool. Salgo. Si. Vamos a fare due in più e dopo due seduto. Seduto, seduto, va. Me siedo. Salgo, salgo, salgo. Salgo. Me siedo. Me siedo. Me siedo. Me siedo. Forza, forza, forza. Normal, normal, normal. Si. Normal. Normal. Ja, ja, ja. Ce l'aviamo fatta. Ce l'aviamo fatta. Massimiliano, non hai fatto o no? Guarda che tu sei il culpabile che mai di questo fare questo. Ja, 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 ja. Grazie mille a tutte le persone che hanno fatto questo esercizio per la schiena. Perché sento le braccia. No ti ho dimenticare di fare un pochino di stretti. De stretti. De fare un pochino di stretti. De fare questo esercizio almeno di due volti a settimana. Due volti. Tu puoi modificare il tempo. Tu lo puoi fare senza il timer. Puoi fare tre di dieci, quattro di dieci, quattro di dieci. De quindici. Tutti dipende da tua capacità. Ok. Un pochino la schiena indietro. La schiena indietro. Avanti. Su, in yun. Faccio cose. Abro chiudo. Abro chiudo. Perfetto. Per il giorno e oggi abbiamo finito. Mille e mille e mille grazie a tutte le persone che guardano questo canale. Che se hanno inscrito o che non sono inscrito. De cuore. Paolo. Ja!